Dos, uno, ya, go Es que en serio no ocupo el volado Para volar este que está a su lado Oye, en esto siempre le gano Hey, improvisando hermano El padrón se nos trajo la botarra Ven, oburrió con su rima amarga La verdad este se larga Me quiso copia del flow Y también la barba Y también la barba, ustedes en serio Tráigame uno pero con más griferio Oye, en esto siempre no eres el banco Te gané como diez veces con el banco Cállate reina Cállate reina Te hice el jaquebate Ya te volé en este combate Este vato es 34 kilates Lo mismo que pesan mis tanates Oye, antes de hacerlo dirlos Un corte excelente Y no supiste seguirlo En esto hablas de tanates Oye, para mí eres un chanate La verdad este rapper me la muerde Soy el bull y el hulk está verde La verdad te vende No supiste seguirlo Tú sí, por eso tus discos no venden Tu disco no vende Cuando lo he sacado Tres años Es que lo tengo bien preparado Así lo hacemos Y cuando lo saque Lo vas a comprar Como las de presente que el saque No, 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 hey Porque yo vengo Soy el rey Que lo compro No es al güey Si en la producción A su red le ponen delay Oye, yo soy 34 Cuando no supiste seguir el corte Más barato En esto tú eres un ingrato Si eres mota yo te doy un 4 Cállate, la verdad Porque yo te agito Ves, en este estilo hip hop Con la que me aguito Más barato, mijito Si tu pinche pelo pato En el tianguis del caballito En el tianguis del caballito Es eso Hablas de pesejadas No traes eso Jueces, ¿cómo deciden? ¿Qué harías contra mí? Andra bien, ¿por qué lo pides? No, porque lo pides Cálmate, carnal Yo no quiero contra ti La pinche final Que este güey me puede ganar Si el empado le ganó al truco Todo puede pasar Todo puede pasar Dice la panza de yegua Hablas de la final Pero la final no llegas, güey En esto yo soy la street Que haces aquí Si es lecuno Es mejor MC No, ya te dije Cálmate, carnal Panza de yegua Soy todo un genital Pero la verdad No me retes Y a esa pinche yegua Le sobró jinete Es lecuno Difusiones orales Hablas de genitales Rimas homosexuales Hey En esto no valen Ay, ay, ay Como montan a chale Lo siento Si este güey lo disfruta Rimas homosexuales Lo que te gusta Lo que te encanta Lo que te encanta Y yo te lo voy a meter Te sale por la garganta Te sale por la garganta Cantas exatas Tantas rimas Sin sacas En esto no la aguantas Es de que uno tira rimas Y te atracas Me despide a ser el beat Ya ves que no eres buen MC No que tu tirabas buena Jeeps Y cuando te dio un corte Sonaste más en el beat Yeah, yeah, rima